Mestalla no ha dicho mono en ningún momento. Ha dicho tonto. Que obviamente aquí no... No, 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 aquí no venimos. No, es que creo que está jugando con un tema que a lo mejor debería desarrollar más. Yo no digo que tenga razón o que no la tenga. Y con el racismo estamos todos, vamos en contra de ellos. Obviamente, y lo que haya habido ahora que... Pero si usted está refiriendo a un grito del campo que no ha sido tal, porque han dicho tonto y no mono, creo que hay una línea muy importante que respetar. ¿Por qué ha parado el partido el árbitro? Bueno, porque el jugador le ha dicho lo que ha pasado allí. ¿Por qué le decían tonto? ¿Ha parado el partido? ¿Por qué le decían tonto? No, no creo, no creo. La verdad es... Todo el clásico regio pareció un round de estudio hasta que llegó el gol de Héctor Moreno al 77. La regaba Nahuel, pero había fuera de lugar para su suerte. Los rayados pasaron de la euforia y alegría a la tristeza y desesperación porque instantes después, centro de Quiñones y Córdoba de cabeza ponía el gol de la clasificación para los Tigres. Otra vez, eliminaron al super ultra favorito y están en la final. Yo aquí les di la vuelta. El mensaje de Messier Gignac para la gente en el estadio. Reacciones. No era la intención desde un principio. Buscamos a lo mejor y nos faltó ese atrevimiento, pero sabíamos que era solo una oportunidad que pueda tener cualquiera de los dos equipos que podría lograrlo. Entonces creo que en ese aspecto todos somos responsables. El principal responsable en este caso soy yo. Estrategia teníamos que plantearla, teníamos que dar un cambio a lo que veníamos haciendo porque estábamos siendo un poco predecible y teníamos que buscar una evolución. O evolucionamos o revolucionamos. Entonces una de las dos teníamos que conseguir. Creo que lo conseguimos ante un gran equipo. Tras el partido, Fernando Gorriarán tiró que es hermoso callar el BBVA. Y bueno, creo que esto es hermoso, callar el estadio este. Y bueno, la verdad que preparar el partido que tenemos ahora en tres semanas, esperar al rival y bueno, lo mejor que está por venir todo. ¿Qué se siente eliminar al rival de casa? ¿Tenían alguna duda? Sebastián Córdoba, ojo al dato, ha hecho gol en los cinco partidos definitivos de los Tigres esta temporada. Claro factor para llegar a la final. Bien atentos, más tarde que se viene el Chivas, América, se juega en el Azteca y el Guadalajara busca la remontada. Necesitan dos goles y que no les marquen más. Belko Paunovic convocó a Juan Macías en la gran noticia en el mundo Chivas. Sigue lesionado, pero la idea es generar un ambiente de unión, según se dice. También sumó a Irán Mier y Luis Olivas, que no habían aparecido en convocatorias recientes. En la actividad del Mexican Power por Europa, el español le ganó al Rayo 2-1 y se ponen a un punto de la salvación. Montes entró de cambio al 76 para aguantar la victoria. El Ajax le ganó al Utrecht 2-1 con Edson en la cancha y otro buen partido del mexicano. Jorge Sánchez no jugó y son terceros en la Eri Divice. Por su parte, el PSV empató a tres con el Jerenben. Guti se quedó en la banca. Finalmente en Holanda, Santiago salió con la mira desviada y no pudo mojar. Lo ganó el Feyenoord 3-1 con Jiménez en la cancha. Jugó todo el partido y no pudo. Con gol de Vela al 95, lo ganaron Los Ángeles 2-1. Carlos lo hizo de penal y son líderes en la conferencia del Oeste. Tapatío es el campeón de la expansión. Le ganaron al Morelia 4-3 en el global. Tepa González, que ha estado con el primer equipo, lo ganó al 101. ¡Gol! En España, el Valencia le ganó al Real Madrid con gol de Diego López al 33. Al 90 se prendió el cerro porque comenzaron a llegar insultos racistas contra Vinicius desde las gradas. Vinicius le dijo al árbitro, no sin responder a la afición, haciendo gestos de que se irían a segunda. Esto molestó a los jugadores del Valencia y llegó la bronca donde Vinicius terminó dando un manotazo y lo expulsaron. Saliendo, volvió a hacer señas. Lamentable lo de la gente que gritó mono, también mal los gestos de Vinicius. ¿Ustedes qué piensan? Los leo. Tras el partido, Ancelotti explotó ya así. Habló del tema. ¿De fútbol? Sí. ¿Quieres hablar de fútbol? Sí, quiero hablar obviamente de fútbol, del partido y también de lo que ha sucedido. Yo no quiero hablar de fútbol. ¿No quiere hablar usted de fútbol? ¿De qué quiere hablar, Carlo Ancelotti? Creo que ha pasado aquí. Sí, también le iba a preguntar por eso, pero si quiere empecemos por esa parte. Creo que es más importante. Sí, totalmente de acuerdo. Esto de que una derrota, ¿no te parece? Me parece totalmente de acuerdo, pero para no ser tan agresiva en la entrevista prefería empezar hablando de su punto de vista futbolístico. Soy muy calmo y tranquilo y que lo que ha pasado hoy no tiene que pasar. Esto es bastante evidente. Totalmente. Que uno está y yo grita mono a un jugador y que un entrenador piensa de quitar a este jugador por esto, hay algo malo que pasa en esta liga. Quería preguntarte precisamente por esa acción. Yo le he preguntado a Ceballos, me daba la sensación de que usted le ha preguntado a Vinicius si quería o no continuar. Sí, claro. Él no quería continuar. Después le he dicho, no me parece gusto que tú tienes que parar el partido porque no es tu culpa. Tú no eres el culpable aquí, tú eres la víctima. En más Europa, el City celebró el título con victoria sobre el Chelsea que no estará en competencias europeas la próxima temporada. El gol lo hizo Julián al 12. Ayer perdió el Bayern 3-1 con el Leipzig y hoy ganó el Dortmund 3-0. A un partido de acabar, por fin alguien que no sea el Bayern Múnich podría ser campeón.